...a jornada más técnica. Esto está promovido por una comisión del colegio, el Colegio de Ingenieros Industriales, pues tiene varias comisiones, digamos, donde se reúnen diversos profesionales del tema en cuestión. La nuestra es la Comisión de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales. Y, bueno, hemos visto interesante o queremos hacernos ver y dar a conocer a la sociedad y también como una aproximación, no solo de nosotros a la sociedad, también que la sociedad nos conozca. Cuando haya temas específicos que aludan a algún campo de la ingeniería industrial, pues que nosotros, a través de estas comisiones, como uno de los objetivos, es poder facilitar ayuda, asesoramiento, etc. También otro de los objetivos que nos gustaría tener es que la parte siempre legislativa, cuando hay alguna norma, algún reglamento o algo que sale por algún ministerio, pues que también nos tuvieran en cuenta. No solo que vean la parte o que se ponga en común entre sindicatos y patronales, sino también con la parte técnica o la visión técnica. Este es otro objetivo que tenemos, no sé, a un plazo que ya veremos cuando se pueda. Entonces, bueno, hace poco tuvimos una jornada de mañana en la que hablábamos del bonus y como el bonus es el, digamos, el incentivo que podían solicitar las empresas que tenían una reducida siniestralidad y que podían demostrarla y que tenían inversiones hechas en medias preventivas. Y hoy, pues, estamos a Reiki reunidos para hablar de toda la normativa de los servicios de prevención, cómo está cambiando desde que salió el reglamento de los servicios de prevención en el año 97 y cómo ha ido evolucionando y, sobre todo, las nuevas normativas, cómo va a afectar. Pues, hemos entendido en la comisión que sería bueno que estuviera aquí algún representante de un servicio de prevención grande. Entonces, estará Sepello, como el servicio de prevención de una mutua de accidentes, algún servicio de prevención pequeño o bien una representación de una asociación de servicios de prevención. y luego también el Instituto Nacional de Seguridad y Prevención del Trabajo y el Instituto Regional. Bueno, yo me llamo Daniel Sánchez y estoy de copresidente de esta comisión de seguridad y prevención de riesgos laborales aquí en el colegio y podéis dirigir al colegio cuantas dudas tengáis e intentaremos resolverlas. Ahora voy a dar paso a Francisco Pérez para hacer la presentación de los ponentes de la jornada. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Antes de empezar, aunque estamos muy en familia, pero sí quisiera recordar que apaguéis los teléfonos móviles y que en una jornada sobre seguridad es a la salida de emergencia y, al fondo, hay otra salida de emergencia que va a una escalera. Por si acaso pasara algo, ¿no? Dios no lo quiera. Una vez dicho esto, voy a hacer una ligera presentación de los cuatro ponentes porque luego la idea será que el ponente se vaya quedando aquí arriba, los hermanos bajamos abajo para poder ver lo que se proyecte y luego, cuando acaben las cuatro ponencias, tendremos un coloquio con todos vosotros. El primer ponente es José Luis Castellá López. José Luis Castellá López es químico por el Instituto Químico de Sarriá y ingeniero químico por el Instituto Genichimic de Toulouse, de Francia. Es funcionario del Instituto Nacional de Seguridad y General del Trabajo desde el año 1973, consejero regional adjunto de la Organización Internacional del Trabajo para América Latina en materia de seguridad y seguridad y seguridad del trabajo entre los años 80 y 86, miembro del Comité Consultivo de la Comisión Europea en materia de seguridad y seguridad del trabajo desde el 87 hasta el 2001, jefe del área de normas y cooperación del 87 al 2007 dentro del Instituto, consejero técnico de dirección entre el año 87, 2007 y 2008 y actualmente director del Departamento de Norma y de Asistencia Técnica, no de normativa, como pone en el programa, con funciones de coordinación y ejecución de las actividades en esta materia de normativa, de elaboración de guías técnicas, de normalización técnica, de asistencia técnica, de auditorías y de formación y educación. Creo que está en perfectas condiciones para hablarnos de lo que son las novedades normativas de servicios de prevención. A continuación, y como ha dicho Daniel, queríamos tener la visión de las comunidades autónomas que son las que luego tienen que ejecutar la mayor parte de los trabajos que están relacionados con esto y por esto tenemos a Carolina Sala, del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, es licenciada en Económicas, desde mayo del 2007 está en el Instituto Regional y es técnico superior en prevención de riesgos laborales, como no podía ser menos. Las funciones principales que ha ido desarrollando han sido verificación de las condiciones materiales de seguridad y salud en el trabajo en diferentes empresas, con la correspondiente emisión de requerimiento de subsanación. A continuación ha participado a lo largo del año 2007 en la campaña sobre el control de las atenciones de servicios de prevención ajenos realizadas por el Instituto y en el año 2010 ha participado en el grupo de trabajo de comunidades autónomas sobre las últimas modificaciones normativas que creo que va a ser fundamentalmente el motivo de su presentación y actualmente colabora directamente como técnico de apoyo a la gerencia del Instituto Regional. A continuación, como también ha dicho Daniel, van a intervenir dos servicios de prevención, uno de una mutua y grande, además de alguna forma, que es Andreu Sánchez, que es abogado y técnico de nivel superior en prevención de riesgos laborales y que está desde el año 2001 en la asesoría jurídica de la Sociedad de Prevención ASEPELLO. La asesoría jurídica de ASEPELLO se ha singularizado por estar integrada en la entidad prefiriendo la formación y responsabilidad de sus miembros a la externación de servicios, o sea, no contratar abogados para que les ayuden, sino tenerlo internamente en la propia asesoría jurídica de la organización. Asume la defensa de los empleados desde la Sociedad de Prevención, así como el adesoramiento a la dirección y la tramitación de aspectos mercantiles societarios. Y, finalmente, Miguel Ángel de la Fuente es ingeniero técnico industrial, técnico superior en prevención de riesgos laborales y tiene el título de Coordinador de Seguridad y Salud para obras de construcción. Trabaja actualmente en CIFESAL, que es una consultoría de prevención de riesgos laborales, siendo el director del área y director técnico del Servicio de Prevención Ajeno PrevenCIFE. Seguramente se pronuncia así, pues vale. Y es, además, profesor de Informática, Diseño y Calidad de la propia empresa. Tiene un largo currículum desde el año 83, pero yo creo que con esto, que es lo que está haciendo actualmente en su trabajo, puede ser suficiente. Y con esto yo daría paso a José Luis Castellá para que empiece con su presentación sobre las novedades normativas en servicios de prevención. Y los demás, pues nos vamos para abajo. Buenos días, mejor dicho, buenas tardes. Acabo de enterarme en una pantallita muy bonita y pequeñita que pone 25 minutos. Me acaban de virlar cinco, pero bueno. Voy a intentar ser muy lacónico, pero mucho, mucho más de lo que pensaba incluso, por una esencia de razón. Me gustaría contar rápidamente las novedades normativas y contar un poquito también los porqués, porque la única manera de entender qué pasa es saber por qué pasa. Y ahora sí que me rindo, a lo mejor en el coloquio, querría haberles contado también una pequeña novedad, creo que no es pequeña, que es importante, que está a punto de ocurrir y que, bueno, vendría bien que habláramos de ella. Bueno, bien, permítame que me saque el reloj, porque yo soy cuadriculado, como supongo, por la profesión de muchos de los que estamos aquí. Hace siete años empezó, no voy a hacer historia, por supuesto, empezó una revolución dentro de la revolución que había empezado en el 97. Esto ha habido siete años y luego otros siete años, del 97 al 2004 más o menos y de 2004 hasta ahora. ¿Qué pasó en el 2003? Pues que la prevención eran los servicios de prevención, la empresa no sabía, no se enteraba, no tenía ninguna culpa de no saber no enterarse, porque nadie se lo había explicado. La empresa entendía que la prevención era una obligación y, por supuesto, que lo era, pero que era como un impuesto, como la renta, como el tener que pagar. Y la posición era, yo tengo que dedicarme a producir, evidentemente, tenía que dedicarme a producir, no voy a perder el tiempo ahora, a estudiar fiscalidad, porque no tengo tiempo y tengo que dedicarme a producir, y esto lo contrato. ¿Y con quién lo contrato? Pues, sobre todo, si soy una empresa pequeñita, lo contrato fuera. Fuera, aquí quiere decir un servicio de prevención ajeno. Aunque lo hubiera contratado dentro y tuviera un servicio de prevención propio, en la práctica decir, servicio de prevención propio, la prevención es tuya. Y esta era la situación. Situación que llevaba, que tenía dos efectos colaterales obvios. Uno es que, como he dicho, puestos a que lo mío es producir y que tengo que hacer algo y que no sé de esto, puestos a contratar, contrato fuera, no contrato laboralmente a alguien. La externalización. El abuso de la externalización. La externalización es buena hasta un determinado punto. Y, dos, sobre todo, si yo empresario no tengo idea, porque lo dejo en manos de terceros, ¿qué quiero por lo que me pagan? Pues, algo que visualice, que concrete, que cristalice el producto de mis dineros. Papel. O sea, tochos así, como para empapelar esta habitación diez veces y cuanto haya más, mejor, porque el inspector no me multará así. Es decir, la prevención de riesgos se transformó en la prevención de multas. Bien, dicho esto, lo que se hizo en estos años es modificar la ley, modificar el reglamento y sacar una guía. ¿Qué era, en esencia, lo que decía la modificación legal? Decía, señor empresario, a partir de ahora, el servicio de prevención es muy importante, pero usted y todos los departamentos o unidades de la empresa tienen sus funciones y responsabilidades. Que cada palo aguante su vela. Eso es lo que decía. Y como legalmente esto se dice en unas cuantas frases, a veces duras de entender, luego si tengo tiempo les contaré una anécdota en relación con esto, pues salió una guía que venía a decir, por extenso, que oiga cada uno de ustedes que están en la empresa tiene su papel y que la prevención se hace en la empresa, esencialmente por la empresa y para los trabajadores que están en la empresa. Bien, y aquí todo el mundo se quedó muy satisfecho, yo también, por supuesto, hasta que, cuando se empezó a analizar la estrategia que se publicó en esa fecha que tienen ustedes, pero poco tiempo antes, fíjese que el decreto, el reglamento de los servicios de prevención había salido en el 6, bueno, pues entre el 6 y el 7 nos dimos cuenta o la gente se dio cuenta en un proceso interinstitucional y tripartito de una cosa, ¿qué es lo que había ocurrido después de lo que les he dicho? Algo muy sencillo, había ocurrido que teóricamente se había dicho lo importante es la prevención en la empresa, quien tiene relevancia es la empresa y también los servicios de prevención, pero el primer plano ahora lo tiene la empresa, solo que durante la estrategia todo el mundo se dio cuenta de que la única manera de que la empresa tuviera su papel y hiciera algo, hiciera bien, es que los servicios de prevención, esos que habían sido puestos hacia un lado, tuvieran un papel fundamental ya no para hacer prevención, sino aparte de hacer su parte de prevención, para promover, apoyar y conseguir que la empresa hiciera su prevención. Con lo cual, bien, obviamente, volvió a pasar el papel fundamental a los servicios de prevención, aparte de que si hubo una reflexión, reflexión que era lo de café para todos en la prevención está bien, pero no tanto. Por lo tanto, además de empujar a los servicios de prevención y controlar para que tengan una calidad mínima sus actuaciones, vamos a intentar apoyar a las pequeñas empresas. Bien, dicho esto, viene la segunda modificación, que es la de la ley y la del reglamento de los servicios de prevención, de estas que ya hemos empezado a hablar, de estas de las que estamos hablando, y que van a centrarse ya en las dos cosas que les he dicho, el apoyo a la pequeña empresa y, sobre todo, en los servicios de prevención, casi en todos los servicios de prevención, en los ajenos y en los mancomunados y en los propios. pues hubo un olvido o no tan olvido en la estrategia, de manera que los propios, digo propios propios, no propios mancomunados que tienen cálter del servicio de prevención propio, los propios desaparecieron de la negociación y, por lo tanto, de la legislación. Bien, y salió, se dijo que debía haber hacerse una guía para que, por lo menos, en las pequeñas empresas se simplificara la prevención o al menos se ahorraran a Eucaliptus, es decir, la documentación fuera más lógica y de menos volumen. Dicho esto, esta es la novedad, está a punto de salir. Si tengo tiempo en el coloquio final, pues podré hablarles y, si no, no podré hablarles. Bien, dicho esto, el Consejo de Estado hace una semana sacó el dictamen de esto que ven ustedes, que es, perdón, me he adelantado, pensaba que les había hablado, salió, obviamente, la orden ministerial de desarrollo del ordenamiento de los servicios de prevención, aquella donde decía señores de los servicios de prevención tienen que tener, entre otras cosas, estos medios, pero solo para la parte técnica. La parte sanitaria quedó en el alero. Digo quedó porque, repito, acaba de salir hace una semana del Consejo de Estado el dictamen sobre el Real Decreto S y, por tanto, está todo a punto de acabar, teniendo en cuenta, además, que el momento que acabe, teóricamente, y ustedes lo pueden leer en la línea de encima, hay también una guía preparada que en el momento de la discusión hace tres años se tocó mucho sobre criterios de actuación de los servicios de prevención. ¿Queda algo? Pues probablemente quedan cosas como colaboración entre SPAs en la parte que no es médica, porque la médica ya está regulada en el decreto este que les acabo de anunciar, como qué pasa con los servicios de prevención propios, si tienen algo, si comen aparte, etcétera, etcétera, pero bueno, tal como estamos, mejor tranquilizarnos y ni osar pensar en continuar esta avalancha hasta que no cristalice la anterior. Bien, como ustedes ven voy a todo trapo casi me atraganto, pero no tengo más remedio porque tengo 17 minutos, el reloj va haciendo tic-tac. Bien, ahora yo creo que podemos entender mejor la normativa que acaba de aparecer, que ha ido apareciendo. Respecto de la no aparecida, no podré decirles nada porque uno no puede chivar de lo que dice el Consejo de Estado. Otra cosa es que pregunte una cosa concreta y pueda ocurrírseme, pueda intuir alguna contestación, pero evidentemente no voy a hacer una exposición de aquí de algo que no es público. Yo me he permitido clasificarles y no tengo más transparencias porque tampoco tengo más tiempo, me he permitido clasificarles novedades normativas en pymes y microempresas, nos olvidamos de ello, repito, si tengo tiempo les hablaré de esta guía, lo otro que hay ahí dentro es, pero afecta a las empresas de menos de 10 trabajadores sin riesgo, por lo tanto, no creo que sea de su interés relevante, es el programa prevención10.es, que es un apoyo de apoyo gratuito a ese tipo de empresas. Bien, y lo que viene son las modificaciones relativas a los servicios de prevención ajenos y a los servicios de prevención mancomunados. Y ahora tengo que tranquilizarme un poco porque si no, bueno, voy a intentar hacer un esfuerzo para por más que sea lacónico que sea posible comprender lo que pretendo decirles. Yo creo realmente que la parte de los conciertos es la parte fundamental. ¿Por qué? Lo llamamos concierto y queremos decir contrato o contratos o conjunto de contratos. Bien, ¿por qué? Porque es lo que liga a dos partes y cuidado porque a veces una de las dos partes por los que les he dicho antes no tiene ni siquiera dentro de la empresa. Estoy refiriendo al empresario ningún trabajador destinado nadie que tenga la más remota idea de prevención por lo tanto estamos hablando de una empresa sin idea de prevención que firma con un SPA al que le doy toda mi confianza no quiero decir que sean unos tramposos pero que firma algo que muchas veces no entiende porque la empresa no tiene nadie que sepa de eso. Y conste que los servicios de prevención muchas veces ajenos serían los primeros encantados en que hubiera alguien en la empresa y a ver si al final lo conseguimos que aunque tenga poca idea tenga alguna idea de prevención y sea un interlocutor válido. Como estamos en familia a veces hablo cosas que quizá me tendría que callar pero es bueno que se expresen como creo que mucha gente opinamos. Bien, ¿cómo son actualmente los contratos? ¿O cómo venían siendo actualmente los contratos? Pensemos en un universo en que hace tres años nos habíamos acercado a los 800 servicios de prevención ajenos. Ahora estamos aproximadamente en 375 o algo así. Yo preveo un régimen de concentración que no voy a dar cifras Dios me libre luego si acaso no en el diálogo pero un proceso tremendo de concentración y muy necesario tremendo de concentración y muy necesario pero en la práctica ¿cómo eran? Eran igualas ¿qué son igualas? Perdón por citar una empresa que es legalitas yo pago anualmente una cantidad y ellos me dan un servicio constante por esa cantidad y se necesito más y lo digo lo pago. Bien, en la práctica eso es muy a menudo el tipo de contratación de un servicio de prevención ajeno es decir y comprendo la dificultad que sería cambiar cada año un contrato digo que en la práctica era esto es un fijo y luego hablamos de ajustar en función de no sé qué no sé cuántos Bien ¿qué es lo que dice el reglamento de los servicios de prevención? El artículo 20 dice muchas cosas y aquí hay citadas tres con trece minutos no puedo hacer mucho más que decirles primero ¿qué quiere decir lo que tienen ustedes de concreción? Yo me imagino que soy el servicio de prevención ajeno de una empresa que este año este año después de hacer lo que haya hecho de evaluaciones lo que sea hago una propuesta de planificación de las actividades preventivas al empresario de las actividades preventivas que tendría que hacer el empresario el año que viene y si es una planificación de actividades preventivas quiere decir de actividades preventivas concretas como cualquier otro contrato yo me diré haré reconocimientos médicos se supone que haré tantos reconocimientos médicos no sé qué ¿vale? Si yo tengo la obligación de hacer un yo tengo la obligación porque estoy contratado por el empresario para hacer un programa de actividades preventivas para el próximo año y me lo firma el empresario y lo hace suyo se presupone que el año que viene yo tengo que hacer las actividades concretas esas no cosas genéricas sino haré lo que he dicho que propongo que tiene que hacer qué quiere decir más eso que no debería haber exclusiones rarísimas y por supuesto deberían tener a ver inclusiones obvias ¿qué son inclusiones obvias? estoy hablando para simplificarnos la vida de un servicio de prevención ajeno el completo que llaman que es el servicio de prevención ajeno que atiende una empresa este año y el siguiente y el siguiente para que nos entendamos bien ¿qué son inclusiones obvias? tengo que hacer las revisiones que toquen ese año ¿por qué? porque lo dice la legislación y solo las puedo hacer yo tengo que hacer el seguimiento de las medidas que se han propuesto porque lo dice la ley y tengo que hacer la valoración de la eficacia de la prevención porque lo dice la ley ¿y qué es eso de la valoración de la eficacia de la prevención? eso quiere decir es una tontería luego se lo explico en un detalle pero lo que hay que hacer es una cosa sencillísima pero lo tengo que hacer y por lo tanto tiene que estar incluido en el contrato y por supuesto tengo que hacer o decir el empresario que tiene que hacer todo aquello que sea obligatorio que tenga que hacer el año que viene esté o no en el concierto económico en la parte económica del concierto es decir si yo servicio de prevención sé que el año que viene el empresario está obligado a hacer una actividad yo la tengo que hacer o bien le tendré que decir al empresario si no está en el concierto económico que la tiene que hacer y que me la contrate o que la contrate con otro y que es lo que no debería quedar excluido no tengo tiempo de extenderme ya solo me quedan 10 minutos pero imagínense que yo redacto un contrato que viene a decir y cualquier máquina que es vieja usted la pondrá en conformidad sin saber muy bien que quiere decir poner en conformidad y eso lo hará una OCA un organismo de control autorizado o no sé quién que lo diga usted no tiene la obligación de hacer la evaluación de riesgos en materia de seguridad bien usted lo que podrá hacer es decir que recurra luego para no sé qué no sé cuántos pero usted no se puede liberar a la brava de lo difícil porque podría decir cosas parecidas no solo en seguridad como acabo de decir sino en relación a construcción y a mediciones complejas en higiene y a otras cosas bien creo por lo tanto que la parte de los conciertos es fundamental he hablado de pasada de la valoración de la integración de la prevención de la empresa eso suena horrible está muy bien escrito a mi juicio en la vida del instituto y en muchos otros sitios ¿qué quiere decir valorar la eficacia del sistema de prevención de si gestiono bien la prevención eso quiere decir muy simplemente para que nos entendamos lo siguiente que si yo voy un año y veo que una máquina le han quitado un resguardo podré decir yo servicio de prevención reponga el resguardo si lo hace el siguiente año y voy y veo lo mismo tendré que decir reponga el resguardo y por favor supervise bien su gestión en mala al menos en la supervisión reponga el resguardo y supervise bien ya estoy valorando la gestión la eficacia de la gestión preventiva es muy simple cualquier fallo sobre todo repetitivo quiere decir que hay un fallo de gestión en la empresa si está bien gestionado bien recursos especialidades radios técnicos y radios sanitarios lo de las lo de los radios sanitarios me voy a olvidar está en el real decreto ese que no en nato especialidades que quiere decir si nos olvidamos de la medicina quiere decir que todo SPA tiene que tener tres las tres especialidades esa es la novedad importa importa el que tengan que arrancar con tres personas por decirlo así no es una novedad normativa sí importa no ¿por qué? porque si uno aplica los ratios de los que voy a hablar verá que aunque solo se atienda un SPA a 5.000 trabajadores ya tiene que tener tres personas y servicios de prevención que atiendan a menos de 5.000 trabajadores probablemente dejarán de existir rápidamente por lo tanto esa es una novedad sí es una novedad legislativa sí no es el miollo de la cuestión no estoy hablando de medicina para nada por ahora bueno por ahora y por el resto de mi intervención bien lo que sí es una novedad son los ratios los ratios lo que dice es oiga sus medios se presupone que serán proporcionales a tres parámetros el primer parámetro es la cantidad de trabajadores que te atienda pero eso sí ponderada o tenida teniendo en cuenta si esos trabajadores que usted atiende están en un sector muy peligroso o poco peligroso que es de una lógica que me parece aplastante segunda cuestión dice y además si los tiene en empresas muy pequeñitas o en centros de trabajo muy pequeñitas necesitará más recursos porque es evidente que no es lo mismo ver una empresa de mil trabajadores que cien empresas de diez trabajadores como es evidente pues necesitará más ratios quien tenga que más ratios más técnicos quien tenga que hacer eso entonces por supuesto que saben lo que son los ratios pero lo defino el ratio es el número de trabajadores que pueden ser atendidos por año por un técnico del servicio de prevención el número de trabajadores que pueden ser atendidos por un técnico a jornada completa es terrible el que uno escribe un párrafo y hay una ingeniería tremenda de gente que se dedica a ver cómo puede regatear el mejor estilo lo que acaba de escribirse pero bueno a jornada completa me estoy refiriendo claro no con un contrato de tiempo parcial de diez minutos al día bien entonces de lo que se trata bueno primero es muy simple si yo fui a un servicio de prevención y sé los trucos y lo que hay en el fondo es muy simple ver que medios tengo que tener yo he visto unos tablones de excel y unas cosas rarísimas si yo fuera inspector que no soy y después de pensar que el tamaño medio del centro de trabajo bueno que el tamaño del centro de trabajo en España es considerablemente inferior claramente inferior a 8 que el servicio de prevención ajeno que tiene un un tamaño medio de centro de trabajo atendido más grande no llega a 16 teniendo en cuenta estas cosas y los gráficos y tal yo si fuera inspector le diría oiga ¿cuál es su ratio? y si me dice a mí no yo cada inspector le da lo que Dios le dé a entender si me dicen 1250 bueno vale me dicen 1000 caray me dicen 1500 mira bien un poco justillo no bueno pero voy a suponer que usted es un servicio de prevención que como atiende a mucha gente pues tiene empresas que pueden dedicarse a la construcción o a la metal mecánica pero tiene muchas que son servicios me dice 1750 me lo miro me dice 2000 y como no se dedique todo a servicios me dedico hasta que lo engancho ¿está claro? no hay muchas cosas más con los ratios luego ustedes pueden hacer las tablas gordas que quieran pero en la práctica si quien mira sabe lo que mira con 4 o 5 preguntas sabe y más con lo que viene ahora en mis 4 minutos lo de la acreditación y la revocación de la acreditación ustedes ya saben de que va pero en esencia es muy importante es doctrina europea es doctrina del consejo de estado aunque parece que últimamente la ha variado bien la acreditación es de ámbito el que le dé la gana al que la pide y nada impide que alguien diga quiero acreditarme en un pueblo de Cádiz en un pueblo de Lugo y en Castilla-La Mancha pues estupendo y hay una sola acreditación y unos solos medios unos solos medios para atender el total nacional para el que he pedido la acreditación el problema de la revocación sí que es más peludo el problema de la revocación tiene hay dos posibles causas de la revocación una que es obvia si tenía que tener estos medios si dejo de tener los medios para los que he sido acreditados proporcionalmente a los factores que he dicho pues dejo de tener la acreditación y además para no ser muy duros puede haber una suspensión parcial de la acreditación en algún otro el problema es que a uno a un servicio de prevención ajeno le levanten un acta y este acta sea firme y sea por algo grave o muy grave una muerte y esto sobre todo si se repite porque ahí la ley pero no culpa de este real decreto si esto que ya venía de la risos no da opción se retira la acreditación yo creo que habrá que encontrar soluciones que pongan el solfa el hecho de que si un servicio de prevención atiende a muchos trabajadores la probabilidad de aunque sea un santo servicio de prevención por el hecho de atender y por lo tanto hacer muchas actividades la probabilidad de que haya un acto de que cometa una infracción se eleva y deberá tenerse en cuenta que no es posible pues actuar prescindiendo de este factor bien en cuanto al registro y memoria de actividad no quiero ser pesado hay un portal que lo lleva el Ministerio de Trabajo el SERPA donde se espera y ha habido un montón de problemas y en la orden las memorias han seguido salen muy densas porque primero no estaba hecho el programa informático es igual pero la cuestión es que habrá un programa informático tal que cualquier SPA podrá meter dentro del sistema los datos que se le pidan y el sistema ya trabajará bien y me quedan en dos minutos los servicios de prevención mancomunados yo he intentado decir que es lo que pasaba y porque sale lo repito también con los mancomunados que pasaba pues pasaba que había mucho mancomunado que en realidad era un servicio de prevención ajeno disfrazado y como ocurría esto pues lo que se ha hecho es y además hay anuncios en la prensa diciendo soy un servicio de prevención mancomunado ¿quién quiere mancomunarse? bien pues llegado a este punto los servicios de prevención mancomunados que no sean de grupo empresarial eso es lo que dice la legislación es que se tratarán casi casi no tengo tiempo en un minuto decirles más casi como si fuera un servicio de prevención ajeno en cualquier caso en estos no de grupo empresarial lo que ocurre es que si dos empresas de 27 pero hay 27 mancomunados pero dos ya tienen la obligación de tener un servicio de prevención propio no se pueden mancomunar o sea el truco que ha llegado a pasar de que en empresas con servicio de prevención que deberían tener servicio de prevención propio se mancomunen todas ellas y después de mancomunarse estas y otras lleguen a 80.000 trabajadores y el servicio de prevención propio tenga un solo persona con dos especialidades esto se ha acabado para que nos entendamos bien y para acabar y los servicios de prevención de grupo empresarial bien pues esos se presupone y habrá que mirarlo caso a caso de que la integración de la prevención si fuera efectiva conllevaría unas menores exigencias de recursos pero habrá que verlo en cada caso viendo el grado de integración pone tiempo finalizado he finalizado gracias por su atención aplausos 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 bueno buenas tardes a todos en primer lugar agradecer al colegio de ingenieros industriales que haya organizado esta jornada y que haya tenido en cuenta el instituto regional de seguridad y salud en el trabajo para participar en ella esta jornada esta jornada sin duda es necesaria puesto que las modificaciones normativas que ha habido han sido muy importantes y han tenido han afectado tanto al control de la calidad de las actuaciones de los servicios de prevención como a la promoción de los recursos propios todas estas modificaciones ya se habían se habían acordado en la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo y todas las comunidades autónomas lo habían incorporado y lo habían asumido como propio en sus planes autonómicos bueno como ya se ha dicho en la inauguración de la jornada la administración general del estado es la que tiene las competencias legislativas en materia laboral y somos las comunidades autónomas las que tenemos que ejecutar las normas que ellos hacen esto parece muy obvio pero a mí todavía me llegan consultas hoy me he enterado que el instituto regional está haciendo una ley sobre la aplicación de las modificaciones normativas me la puedes enviar entonces claro todo esto a mí me sorprende hoy en día porque nosotros no hacemos ninguna ley simplemente ejecutamos las leyes que está haciendo la administración general del estado por eso quería remarcar este punto como a mí me han dicho que yo tenía que hablar de la visión de las comunidades autónomas pues quería explicar qué es lo que hemos hecho todas las comunidades autónomas y cómo hemos participado en estas modificaciones antes de que se hiciese y apareciese el real decreto y la orden pues las comunidades autónomas junto con el ministerio formaron un grupo de trabajo en el cual se hicieron un análisis de la situación actual y se hicieron una serie de propuestas que mejorarían la calidad tanto de las actuaciones de los servicios de prevención ajeno como de la calidad de la prevención en las empresas y una vez que ya han sido aprobadas estas reformas normativas pues las comunidades autónomas han formado otro grupo de trabajo para analizar todas las interpretaciones que cada una de las comunidades está haciendo a estas reformas ¿para qué? Pues para armonizar criterios porque es importante que todas las comunidades autónomas interpreten de la misma manera la norma para conseguir un marco jurídico más estable y que todos los servicios de prevención ajeno pues se vean en igualdad de competencia a la hora en el mercado digamos Vamos a ver los servicios de prevención ajenos y ya para empezar a hablar de las principales diferencias que ha habido pues a la hora de interpretar la normativa y de ejecutar esta norma las comunidades autónomas no querían perder de vista el objetivo que era mejorar la calidad de la prevención entonces bueno cuando se reunieron las comunidades autónomas junto con el ministerio se hizo el documento este que os he comentado donde se hicieron unas propuestas para mejorar la calidad y la eficacia del sistema de prevención que fue consensuado pues con todas las comunidades autónomas con el ministerio las organizaciones empresariales y los sindicatos y que pasó pues bueno luego ya se hizo el real decreto y se envió al consejo de estado pero cuando llegó del consejo de estado pues este había había hecho unas observaciones esenciales en un dictamen que salió el 25 de febrero del 2010 y estas observaciones esenciales lo que decían es que si esto no se modificaba pues no podía seguir adelante el real decreto y estas observaciones esenciales eran básicamente que pues lo que había comentado ya José Luis anteriormente que no se puede acreditar a las entidades especializadas por comunidades autónomas es decir el que quiere acreditarse dice donde se quiere acreditar y solo hay una acreditación y tampoco se puede exigir que las estas entidades cuenten ni con instalaciones ni con instrumentación en cada una de las comunidades autónomas que están incluidas en su ámbito territorial y esto pues que motivo pues que se hiciese una modificación del del real decreto que ya no había sido consensuado por todas las partes y aquí es donde empiezan las diferencias de interpretación entre las distintas comunidades autónomas es verdad que 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 todas entienden todas las comunidades autónomas entienden que es difícil prestar un asesoramiento que sea útil a las empresas si no tienen recursos especializados cerca que les den les den aporte les den soporte no y esto no se puede llevar a cabo si la actuación de las autoridades laborales en en la acreditación cuando estas 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 entidades no tienen medios en su ámbito pues no pueden más que controlar el servicio de prevención cuando ya han actuado no antes porque no tienen ningún medio y y tampoco se puede llevar a cabo si los recursos especializados pues no están en esa comunidad autónoma simplemente mencionar el caso de las comunidades autónomas como Baleares o Canarias que si no tienen allí servicios de prevención ajeno y se lo están dando desde fuera pues difícilmente el servicio va a ser ágil y de calidad aquí es donde empieza el primer la primera diferencia de interpretaciones algunas comunidades autónomas han planteado que estas modificaciones que no van a contribuir a mejorar la calidad puesto que es necesario que existan instalaciones y medios instrumentales y humanos en todas las comunidades autónomas sin embargo hay otras comunidades autónomas que sí que claro para aplicar la norma tal y como está pues están de acuerdo en que no es posible exigir a los servicios de prevención ajeno ni instalaciones ni medios instrumentales en todas las comunidades autónomas y que tampoco se puede exigir que el servicio de prevención tenga medios humanos más allá de los que salgan de la aplicación de los ratios de la Orden Team incluso cuando estos ratios o sea el número de trabajadores que salga de ellos implique que no estén permanentemente en todas y cada una de las comunidades autónomas además quiero incidir nuevamente en que en que en el proceso de acreditación se pide a las autoridades laborales donde estas servicios de prevención quieren actuar que hagan un informe que tendrá carácter preceptivo donde manifieste la procedencia o improcedencia sobre la actuación de este servicio de prevención en su comunidad pero muchas veces es que no tienen nada que decir porque ni siquiera este servicio de prevención ni tiene medios ni tiene instalaciones con lo que tienen que esperar a que este servicio de prevención actúe para que puedan manifestar si el servicio que están dando es de calidad o no en relación a los servicios de prevención ajeno también ha habido diferencias de interpretación en cuanto a los recursos materiales mínimos con que debe contar un servicio de prevención ajeno según las distintas comunidades autónomas hay comunidades autónomas que han interpretado que solo es exigible que los servicios de prevención ajenos dispongan de los recursos materiales mínimos que cita la orden pero que no tienen por qué ser en propiedad y sin embargo hay otros que según la restricción que fija la orden TIN sí que entendemos que estos recursos materiales tienen que ser en propiedad excepto aquellos que vayan a ser de utilización esporádica por último y en relación a los servicios de prevención ajeno hablar pues de la interpretación de la disposición transitoria primera del Real Decreto 337 donde se establecen los plazos a día de hoy todos los servicios de prevención ajeno puesto que ya ha acabado el plazo de un año que se daba deberían contar con las instalaciones y los medios humanos y materiales y contar con las tres especialidades preventivas en relación a los servicios de prevención mancomunados aquí también hay diferencia de interpretación según qué comunidad autónoma en aspectos también tan importantes como los recursos humanos y los recursos materiales todos bueno todos los que estamos aquí sabemos que los servicios de prevención mancomunados son las es una organización de recursos que se presenta como una alternativa idónea para aquellas empresas que optan voluntariamente por tener recursos propios pero que necesitan de otras empresas pues para compartir estos recursos sin embargo hay mucha variedad en función que correspondan a la misma actividad al mismo área geográfica o que sean del mismo grupo empresarial y en función de todas estas relaciones pues se deberían establecer unos criterios u otros y de aquí viene el problema que se debatió extensamente en el grupo de trabajo con las comunidades autónomas en relación al artículo 2 de la Orden TIN donde dice que los medios humanos con los que debe contar estos servicios de prevención mancomunados tienen que ser equivalentes a los establecidos para los servicios de prevención ajeno unos entendían que este término equivalente quería decir igual y otros decían que no tenía por qué ser igual entonces después de de debatir extensamente pues se ha llegado a que los servicios de prevención mancomunado bueno que realmente lo dice así la norma en las que pertenecen al mismo área geográfica o que o a la misma actividad el término equivalente que es como ha explicado anteriormente José Luis tendría que equivalerse a los mismos recursos que cuentan los servicios de prevención ajeno para qué pues precisamente para evitar lo que había comentado José Luis que es estos servicios de prevención mancomunados que son servicios de prevención ajenos encubiertos y entonces por este motivo los recursos mínimos con los que deberían contar estos servicios de prevención mancomunados pues deberían establecerse teniendo en cuenta el número de trabajadores la peligrosidad de las actividades de las empresas en función de la tasa promedio de las primas la concentración de los trabajadores en los centros de trabajo y la dispersión geográfica de las empresas que básicamente son los mismos criterios que se establecen para los servicios de prevención ajeno en el caso de los servicios de prevención mancomunados de grupo empresarial pues en este caso está claro que como sí que tienen criterios de gestión común sí que podrían contar con menos recursos si bien se considera bueno que en cada una de estas empresas pues exista personal con formación en prevención de riesgos laborales que aunque no pertenezca al servicio de prevención mancomunado pues que contribuya a fomentar la prevención y la integración de la misma en el grupo empresarial de cualquier modo entendíamos en el grupo que la norma debería haber sido más explícita y que se deberían haber tenido otro establecido criterios más concretos para valorar las diferencias existentes entre los diferentes tipos de servicio de prevención mancomunados que pueda haber además surge la duda pues a la hora de establecer los recursos mínimos de los servicios de prevención mancomunados si estos deben contar con un único técnico con las tres especialidades o con un técnico por especialidad esta confusión surge que ya que en el artículo 18 del reglamento en el caso de los servicios de prevención ajeno sí que se especifica y se aclara que se debe disponer como mínimo de un técnico que cuente con la cualificación necesaria para el desempeño de las funciones de nivel superior sin embargo cuando se refiere al servicio de prevención mancomunado en el artículo 21 simplemente lo que dice es que dichos servicios de prevención tienen que contar con tres especialidades o disciplinas preventivas pero no establece la correlación entre las especialidades y el número de técnicos y entonces claro aquí cada comunidad entendía que deberían tener o un técnico con tres especialidades bueno eran los dos extremos que había sin embargo somos conscientes que el Ministerio de Trabajo e Migración interpretó esto de la forma más exigente es decir de contar un técnico por especialidad y realmente bueno aquí en este grupo lo que se planteaba una y otra vez es que bueno si querían haber dicho eso pues que simplemente componerlo expresamente pues habíamos evitado este debate extenso que hubo en el grupo sin embargo pues sí que estamos muy conformes en que se haya desarrollado y se haya tenido en cuenta pues esta problemática que sí que estaba que sí que existía que era la de los servicios de prevención ajenos encubiertos y sí que se han se han tenido en cuenta y se han se han puesto se han intentado poner los mismos recursos que los servicios de prevención ajeno pues para evitar esta situación en relación al acuerdo de constitución del servicio de prevención de los servicios de prevención mancomunados tiene que recoger tanto el grado como la forma de participación de cada una de las empresas adheridas pues por lo mismo que había comentado José Luis antes pues para evitar esos contratos como los de los servicios de prevención porque no deben ser iguales deben contar con el grado de participación y no debe ser a cambio de una prestación económica sino a cambio de una cuota de participación del servicio de prevención mancomunado en relación a los recursos materiales con los que debe contar el servicio de prevención mancomunado en el artículo 21 se tomarán como referencia los que se habían determinado para los servicios de prevención ajenos adecuándolo a cada una de las empresas puesto que aquí entendíamos claramente que en función de la homogeneidad de actividades que realiza el servicio de prevención mancomunado pues se podrán exigir menos recursos materiales por último quería hacer un mención a la memoria a la memoria anual que también en el grupo de trabajo se detectaron pues ciertas diferencias porque comentaban que había empresas de menos de 50 trabajadores y por tanto que no tenían constituido el comité de seguridad y salud que no les era entregado por parte de los servicios de prevención ajeno la memoria anual de actividades de las empresas y este hecho bueno pues surgió en el grupo de trabajo al interpretar el artículo 39 de la ley de prevención y donde se asigna a esta memoria que fuese conocido e informado por el comité de seguridad y salud lo que lo que entendíamos es que en las empresas que no tienen constituido un comité de seguridad y salud el servicio de prevención ajeno si bien está obligado a elaborar esta memoria sin embargo ellos no entendían que tenían que entregárselo a las empresas y se planteó la necesidad de adoptar un criterio común entre todas las comunidades autónomas ante la confusión que existía en este sentido pues nuestra opinión es que la memoria anual tiene utilidades tan importantes como aportar la información acerca de las actividades que el servicio de prevención ajeno en la empresa a los representantes de los trabajadores y por tanto este documento deberían tener acceso todas las empresas con independencia del número de trabajadores que tenga en primer lugar en las empresas de menos de 50 trabajadores los delegados de prevención asumen las competencias que los comités de seguridad y salud tienen y si bien la ley no lo dice específicamente también las facultades en relación con la revisión de la memoria puesto que esta es la documentación que procede de las personas y órganos como encargados de las actividades de prevención y de protección en la empresa que son pues en definitiva los servicios de prevención ajenos y que el empresario por tanto debe poner a disposición de los representantes de los trabajadores además el artículo 20 del reglamento de los servicios de prevención se establece que el contenido del concierto con las empresas y aquí se refleja la obligación del servicio de efectuar la valoración de la efectividad de la integración de la prevención de los riesgos laborales si en esta memoria se efectúa la valoración de la integración de la prevención pero no se hace llegar a las empresas pequeñas pues estas empresas no disponen de esta valoración y que nosotros desde las autoridades laborales consideramos que es importantísima para que estas pequeñas empresas sepan la utilicen como herramienta de de integración entonces si que consideramos necesario que esto se 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 dé a todas las empresas en relación a las memórias anuales de las entidades especializadas de los servicios de prevención como ha mencionado José Luis pues se ha creado un portal que es el SERPA y que bueno yo quería daros unos datos de cómo están en la Comunidad de Madrid ahora mismo ya tenemos 78 servicios de prevención inscritos en la base de datos 44 de ellos ya han completado la fase de de pre-registro 32 están desde enviar datos de contacto para que se pueda completar esta fase de pre-registro y dos ya están operativos en cuanto se finalice esta fase pues ya podrán empezar a meter todo tipo de datos esta base de datos SERPA pues va a servir para que los ciudadanos puedan consultar las entidades especializadas acreditadas y para que las entidades especializadas comuniquen a las autoridades laborales cualquier modificación que se produzca en los requisitos de funcionamiento y pues para que las comunidades autónomas la inspección y el Instituto Nacional dispongamos de la información de todas ellas esta base de datos ha sido elaborada por el Ministerio de Trabajo y en la que también han colaborado las comunidades autónomas ya por último me quedan unos minutitos la reflexión final de todo esto bueno pues la reflexión final es que todas las indeterminaciones que os he ido comentando y las diferentes interpretaciones que han ido haciendo las comunidades autónomas pues que van a exigirnos a las comunidades pues un mayor esfuerzo en asesorar a los servicios de prevención y a estas entidades especializadas pues muchos de no sé si muchos de los que estáis aquí pertenecís a servicios de prevención pero bueno muchos nos llamáis oye aquí como lo tengo que hacer esto que quiere decir en tal comunidad autónoma me han dicho lo contrario entonces bueno pues está generando un esfuerzo de asesoramiento grande ¿qué más? pues va a exigir que se desarrollen procesos y campañas desde las comunidades autónomas para controlar todas las actividades preventivas que se están realizando y como no pues una mayor coordinación entre 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 las comunidades autónomas y puede dar lugar a que comunidades autónomas pues saquen saquen especificaciones o o o acuerdos diferentes ¿no? la valoración final de toda esta modificación normativa que consideramos es muy positiva y realmente era necesaria y van a contribuir a mejorar la integración a pesar bueno de que creemos que podría haber sido un poco más preciso pero que era necesario y vamos a contribuir todos en que y es necesario que todos los agentes que estamos involucrados en la prevención de riesgos laborales colaboremos en mejorar la calidad de la prevención porque pues porque es en lo que todos creemos y por parte de las comunidades autónomas pues seguiremos con pues fomentando la cultura preventiva mejorando la calidad con las actuaciones que nos corresponden de sensibilización asesoramiento formación tanto de trabajadores empresarios y de trabajadores nada muchísimas gracias a todos por vuestra atención y espero que que os haya servido para aclarar alguna duda muchas gracias gracias aplausos 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 aquí grandes y pequeños estamos todos en el mismo sector entonces un poco comentar por no ser reiterativo la idea sería ver por encima los cambios normativos que hubo y haceros los comentarios nuestra perspectiva que alguna puede ser coincidente o no y que puede dar lugar a debate y bueno de eso también se trata en jornadas como esta en ese sentido comentaros el 337 ya sabéis que amplía el umbral de asunción por parte del empresario de 6 a 10 trabajadores siempre que no sea anexo 1 entonces sobre esto hemos visto que salió el portal prevención 10 aquí ya podemos encontrarnos SPs ajenos que piensan que esto es una amenaza que esto es de lo peor que podía pasar porque perderemos clientes se lo harán los empresarios nosotros más bien creemos como se ha comentado de que hacer prevención para alguien que sabe de qué va siempre es mucho más grato siempre valora mucho más el trabajo que hacemos que no para empresarios que que no les preocupa nada el tema y que lo único que saben es que te quieren pagar 200 euros al año y no quieren saber nada más de la prevención por lo tanto nosotros lo vemos más como una oportunidad de ofrecer un servicio complementario porque sabemos que prevención 10 tiene unas limitaciones y que bueno que no puede cubrir como es lógico medicina del trabajo no se puede cubrir además habría un problema con la confidencialidad ya fuera de esto si un médico del trabajo gerente de una empresa no puede hacer vigilancia para sus empleados porque estaría conociendo datos médicos personales cosa que la normativa no quiere que pase y no sé si se verá la manera de que prevención 10 creo que oía algo de esto de que quizás se pudiera propiciar que los empresarios se formen con nivel básico para que puedan hacer esto con mayores garantías asimismo también sabéis bueno que hasta 50 trabajadores esta guía que pronto saldrá habrá que ver pues eso de que manera conseguimos simplificar unas actividades que son complejas por sí mismas y con la finalidad de fomentar que las empresas se doten de recursos propios lo que hizo el 337 fue suavizar un poco el requisito de la auditoría porque a veces eso era como un freno es decir yo si tengo medios propios resulta que tengo que pagar una auditoría ya para eso pago un ajeno que me lo haga todo entonces por ello amplía el umbral desde 6 trabajadores hasta 50 que pueden quedar exentas de auditoría y asimismo las que venían haciendo a cada 4 años pueden ampliar hacerla cada 6 y las que eran anexo 1 que era cada 2 hacerlas cada 4 siempre que puedan probar que ha sido consensuada la modalidad preventiva con los delegados de prevención en este sentido yo no tengo los datos como para saber si esto realmente está sirviendo para fomentar que las empresas se doten de más recursos lo que sí que por consultas que nos llegan son bastante las empresas que intentan que si antes tenían que pasarla ahora no hacerlo y que si antes era cada 4 años ahora cada 6 habrá que ver que lo que se pretendía en sí no era que se hagan menos auditorías sino que eso sirva para que las empresas pierdan el miedo a tener recursos propios en ese sentido como ya se ha comentado para los ESPs ajenos se sube el nivel de exigencia sobre ellos y por lo tanto se dice que se deben cubrir las 4 especialidades se daba un plazo que era 24 de marzo y hay un plazo para medicina del trabajo que no quedaba muy claro tal y como estaba escrito porque ponía un año más uno pensaba por lógica pues un año más será 24 de marzo del año que viene hay quien dice que es un año más desde que salga el real decreto sanitario que de hecho es como está escrito con lo cual podemos irnos a todavía un plazo superior un poco la idea es que esa supuesta fusión que podía haber entre SPS ajenos pequeños se ha visto en parte frenada por esto porque sabemos que es la especialidad que más cuesta poder cubrir porque hay que tener médicos DUEs centros sanitarios etcétera etcétera crítica sería que lo que se preveía en la norma como excepción se ha convertido en regla general porque yo hasta ahora todas las comunidades que conozco están concediendo ese plazo superatorio para cubrir medicina del trabajo cuando se decía que tuviera que ser por razones justificadas y más bien parecía que serían pocos los casos ha ocurrido lo contrario también para los servicios de prevención mancomunados han de cubrir tres bueno sí que quisiera comentaros de lo de antes realmente se hace extraño pensar que un SP ajeno pueda estar acreditado en sitios donde no tenga medios o sea si precisamente lo que se quiere es aumentar el rigor eso casi quería en contra porque si yo resulta que tengo medios en no sé pues en una provincia y digo que voy a actuar incluso en otra comunidad autónoma sin medios no parece muy coherente eso si lo que queremos es velar por la calidad del servicio asimismo los SP mancomunados como se ha dicho deben cubrir tres especialidades también se ha comentado que la idea es que fuera un técnico por especialidad claro es algo raro que cuando el fin de la norma es ser más estrictos luego lo que hacemos es interpretarla para ser lo menos creo que ese sentido habría que ser coherentes con el espíritu de la norma y asimismo como se ha comentado en servicios de prevención mancomunados sectoriales no puede formar parte de ellos empresas que por su volumen deben tener SP propio como se ha comentado había pues de cajas de ahorros de farmacéuticas que funcionaban como un ajeno realmente encontramos esta orden que es la que regula los recursos para ajenos y mancomunados es cierto que los propios han quedado fuera lo bueno también yo creo habría sido que se incluyeran aunque ya he oído también en charlas decir oye es que claro si no hay otro criterio que esto pues el propio al final va a tener que ser parecido a esto en ese sentido pues hay una memoria hay unos recursos que hay que tener y sí que como efecto colateral de esto lo que eran entidades formativas que daban el curso de nivel intermedio y nivel superior de técnico estas ya han quedado fuera por cuanto esto ya se debe hacer o en formación profesional o en la universidad se ve que según hoy hay quien interpretaba que como pone que debe ser formación acreditada por la universidad todavía había algunas academias de estas que firmando un convenio con universidades privadas seguían funcionando es por eso que creo que en el real decreto sanitario quieren sacar una disposición última donde diga impartida por la universidad para que no se pueda hacer este puente digamos tenemos este real decreto sanitario que ya está a punto de salir simplemente comentaros que el ratio de unidad básica de salud que es un médico y un due hasta esta fecha era mil trabajadores en el borrador se prevé dos mil y bueno claro aquí también habrá que ver si se hace por comunidad autónoma o si se hace por centro o como se hace aquí por ejemplo vemos sabéis que antes para poder operar con unidad móvil teóricamente eran unas isocronas de máximo 125 kilómetros entonces por eso es raro pensar que un SP ajeno pueda tener o sea pueda pretender dar servicio técnico en comunidades donde no está el ámbito territorial creemos que es un factor que es importante se dice claramente una cosa que estaba ya clara pero que había quien que no es compatible vigilancia de la salud con control de IT incluso hemos visto algunos concursos públicos donde ofrecían pues medicina del trabajo y pedían como un requisito control de IT entonces hemos tenido que decirles que no se podía hacer esto de esta manera ahora ya queda más que claro todavía y por otro lado ese ámbito que dice que podrán colaborar entre sí SPs ajenos y podrán colaborar también SPs ajenos con SPs propios que aquí sí que vemos que los propios quizás porque se ha hecho más tarde ya tienen cabida siempre que sea por razones geográficas pues eso si yo resulta que tengo una empresa en las Canarias y no tengo centro sanitario allí y yo como ajeno puedo colaborar con otro ajeno o yo incluso como propio si es un centro de trabajo de mi empresa puedo colaborar con otro ajeno acreditado en la zona en este sentido comentaros que de la manera que está escrito queda claro que es colaborar con un ajeno con lo cual no se abre aquí una vía a clínicas privadas y a subcontratar exámenes de salud con centros médicos que carezcan de acreditación como ajeno asimismo el concierto como se ha dicho es una pieza fundamental haceros una notación previa que es que los servicios de prevención pertenecientes o provenientes de una mutua hasta hace poco solamente podíamos dar servicio a empresas asociadas a esa mutua mientras que ahora ya podemos contratar con cualquier empresa con lo cual no puede estar en la mutua y contratar con el SP de la B por ejemplo en este sentido si que vemos que en el concierto se señalan unas actividades básicas que deben figurar siempre en el concierto porque lo que no quiere la ley es que no se sepa quien lo hace que es la de identificar evaluar y proponer las medidas en cada una de las especialidades que es lo que no se quiere que pase pues como antes pasaba a ver usted tiene higiene si quien se la hace el SPX a usted que le han hecho de higiene a mi me han mirado ruido ya y porque no le han mirado disolventes químicos pues no se oiga eso es cosa del SP entonces iban al SP y decía oiga es que a mi lo único que me ha contratado es ruido una medición de ruido si me hubiera contratado a hacer una disolventes yo la habría hecho pero usted tiene que identificar evaluar esto es lo que ahora dice la ley usted tiene que hacerlo por el mero hecho de firmar el concierto salvo que conste en el concierto que lo hace la empresa con sus propios medios con lo cual no nos podemos ahorrar de hacer esta actividad luego se contienen otras obligaciones complementarias que se han citado aquí también sí que es curioso el tema de que se puede quitar del precio y que no en el 337 se dice que mediciones higiénicas sí que pueden quedar fuera del precio con el bien entendido que quiere decir que yo no sé cuantas voy a hacer y cuando sepa que son necesarias informaré a la empresa y presupuestaré pero claro ya hay más dudas en cuanto a estudios ergonómicos específicos por ejemplo de manipulación de cargas o el estudio ergonómico de un puesto concreto de un trabajador que mide 2 metros 10 eso hay quien dice que sí que se puede excluir porque es una cosa que se sale del estándar y hay quien dice que no que si tú conciertas bueno incluso estuve en una reunión con una inspección que decía que los SP ajenos éramos los únicos que no asumíamos el riesgo empresarial de decir yo concierto y si es más pierdo y si es menos gano y según criterio de ellos decía si ustedes quieren que no conste en el precio excluirlo háganlo pero entonces tienen que poner en el informe evaluación incompleta de riesgos claro digamos que este inspector como comercial de un ajeno no se habría ganado mucho la vida porque claro evaluación incompleta de riesgos sanción al canto entonces aquí vemos un poco lo que se ha comentado de criterios dispares a veces asimismo se nos dice que deben figurar las actividades legalmente exigibles no incluidas en el concierto esto yo creo que es una muy buena idea pero creo que para que funcione se debe pedir a todos los SP y en todos los sitios porque claro si hay un SP ajeno que me hace la foto de todas mis ausencias y otro que no me pone nada pues está claro con quien voy a contratar entonces aquí está por ver el rigor en cada sitio cual es y por último comentaros que no existe un modelo oficial de concierto con lo cual cada SP ajeno lo hace como cree conveniente y bueno si bien está bien tener libertad para poder pactar quizás un modelo oficial no vendría mal tampoco pero hasta ahora nadie ha querido poner negro sobre blanco en esto cambiando ya de tercio del 337 otro ámbito que solamente quería comentaros dos cosas la reforma del código penal que no tiene que ver directamente con la prevención pero hay dos aspectos que pueden incidir uno de ellos es que se crea la figura nueva de responsabilidad de la persona jurídica siempre que se cometan delitos en nombre o por cuenta de la empresa y en su provecho por parte de representantes administradores apoderados o personas que estén a su cargo cuando no haya existido el debido control esto lo que va a generar es figuras nuevas de prevención del delito dentro de las empresas no se aplica a entes públicos y no excluye la responsabilidad personal del autor de los hechos esto que parece así algo raro las penas vemos que puede ser desde multa claro no se puede poner en la cárcel a un ente jurídico es multa cese de actividades etcétera y vemos que son prácticamente todo delitos de índole económica como falsificaciones cohecho etcétera pero también por el delito de poner en peligro la vida de los trabajadores siempre que fuera cometido en provecho de la empresa pues igual también podíamos encontrarnos es un supuesto teórico quizás pero si por ejemplo el jefe de compras recibe orden de cortar el presupuesto de prevención sea como sea y compra unas mascarillas que no protegen del agente X que hace que los trabajadores enfermen pues aparte de tener él una denuncia penal puede ser que se fuera también contra el ente jurídico por cuanto se cometió en su provecho por ejemplo habrá que ver esto que ámbito tiene y luego por otro lado que el acoso laboral queda configurado como delito en el código penal el que es vertical descendente o sea de superior a subordinado sabéis que también puede ser al revés ascendente o horizontal no quiere decir que estos otros no sean acoso que no pase nada si se cometen lo único que en vez de estar en el ámbito penal estarían en el ámbito de la sanción administrativa o en el ámbito civil comentaros también por último bueno por penúltimo otro cambio que es el de trabajos prohibidos que se hagan por empresas de trabajo temporal que antes teníamos una lista más amplia después de la reforma del mercado laboral por ley solamente han quedado tres supuestos que son radiaciones ionizantes agentes cancerígenos y agentes biológicos estos que veis y se dijo que en los otros ámbitos salvo que fuera regulado por convenio colectivo entonces en este sentido hace escasamente un mes hubo un cambio en el convenio colectivo de la construcción y del sector del metal donde regulan que trabajos quedan prohibidos también a ETT o sea que ahora sí que se puede hacer trabajo por ETT en construcción pero teniendo en cuenta lo que establece estos convenios colectivos que dejan bastantes ámbitos fuera de que se puede hacer por lo tanto no queda otra que mirar la ley de las ETT y estos convenios colectivos y haceros puntualizaciones sobre un tema que todavía no es ley pero que es un proyecto veremos a ver cómo quedaría de reforma de la jurisdicción social es decir qué casos se ven en los juzgados de lo social en este sentido pues ahora ya queda claro que cualquier daño que tenga como causa contingencia profesional accidente de trabajo profesional se verá en la jurisdicción social y no en la civil y un punto muy importante que si sale tal y como está escrito invierte la carga de la prueba o sea digamos que no es el sujeto perjudicado quien debe probar que hubo falta de medidas sino que es el empresario quien tiene esa carga de la prueba y por lo tanto si no consigue destruir esa presunción casi de falta de medidas pues puede tener recargo de prestaciones o condena civil etcétera etcétera asimismo se prevé que existan unos baremos iguales que los que hay para accidentes de tráfico para el ámbito laboral de tal manera que las secuelas sean más fáciles de valorar y también en cuanto a acoso laboral también vemos que se nos dice que es competente de la jurisdicción social siempre que sean hechos cometidos por el empresario o también se incluye por personas relacionadas con él con motivo de la prestación del trabajo esto se hace eco de una sentencia del constitucional donde se dijo que era moving el acoso hecho por un contratista yo estoy cada día en la obra y por lo tanto no por el hecho de que no sea de mi empresa quiere decir que no sea acoso el que puedan hacerme porque diariamente estoy allí entonces antes cuando intervenía un tercero se iba a lo civil y en cambio ahora con esta previsión quedaría en lo social también y vemos que también la prueba se invierte de tal manera que sea el presunto acosador quien deba probar que lo que hizo no era con ánimo de denigrar desprestigiar menoscabar el honor etcétera etcétera en este sentido sabéis que hay sentencias que dicen que la mala relación personal no es acoso pero que si hay un propósito pues eso de denigrar y todo eso entonces sí que estaríamos dentro de esta esfera por último nada simplemente se prevé que se puedan adoptar medidas cautelares durante el juicio para que ese trabajador no estuviera en contacto con el acosador y que si se dijera que es despido nulo en un tema de acoso sería el propio empleado quien podría optar entre ser readmitido o ser indemnizado que es una opción que suele estar en manos del empresario en este caso no sería del presunto acosado por último comentaros que cada vez más vemos que se intenta introducir dentro del ámbito de la PRL lo que son accidentes de tráfico hay una proposición no de ley para que así sea hay una guía de la inspección y habrá campaña este año hay una web de links con la DGT que se llama seguridad vial laboral y ya en el real decreto 404 de bonificaciones valora como punto favorable el tener planes de movilidad y el tener también medidas para eso para prevenir accidentes en itinere o en misión comentaros brevemente que como nosotros tenemos varios canales de difusión de normativa por si pueden ser los útiles tenemos un twitter tenemos también boletines informativos que en la web os podríais dar de alta y luego también tenemos un libro que hicimos con el texto de la ley del reglamento y de la LISOS al día que en la web se puede descargar en formato digital o para iphone o ipad y eso y ya para terminar como veo que me queda todavía algo de tiempo quizás también para dar elementos para debatir luego un poco la reflexión de que los SP ajenos a veces parece que somos como los malos los que queremos sacar el dinero de las empresas yo no sé si hay realmente algún SP que esté muy bollante o con unos beneficios muy grandes lo cierto es que hacemos una actividad cuyo coste es altísimo porque tenemos que tener técnicos de nivel superior médicos etcétera etcétera y el problema es que el precio por el cual se ofrece a veces no permite ni siquiera cubrir ese coste entonces aquí tenemos un problema que es público que es el de la seguridad en el entorno laboral que se ha pasado al ámbito privado con control de lo público y aquí es donde quizás sería bueno que ese control de lo público fuera suficientemente riguroso como para que no sucedieran estas cosas pues por ejemplo eso que ahora ya podamos pensar en SPs que operan en sitios donde no tienen medios y a veces cuando voy a dar una charla me encuentro con el director nuestro de la zona que me dice recálca lo de las clínicas privadas porque aquí todo el mundo sabe que los exámenes de salud las hace una clínica para 5 o 6 SPs ajenos bueno pues todas estas prácticas mientras exista tolerancia pues subsistirán y eso lo que hace es que bueno además o sea nosotros creo que podemos hablar de esto porque tenemos fama de ser de los caros ¿no? porque claro en ese sentido ante empresas que te quieren pagar pues 200 euros al año uno puede pensar incluso con exámenes de salud uno puede pensar que ahí algo falla algo está fallando ¿no? entonces bueno pues ese rigor que pide la ley estaría bien también que se pida también por los entes públicos y y bueno pues que de esta manera el sector en vez de verlo o sea que entre todos demos valor al trabajo que hacemos porque al fin y al cabo el precio un poco indica el valor de lo que tú haces y si resulta que el examen de salud cuesta menos que del carril de conducir que no te miran nada que te ponen con la máquina y y está la pues típica persona que va todo el rato por el margen que no ha pillado la zona verde ni una sola vez y no miran nada y no ve las letras y eso resulta que cuesta más caro que lo que hace un médico especialista del trabajo y un due pues de esa manera difícilmente podemos dar valor y bueno con esto ya terminaba y si luego queréis pues podemos debatir o lo que sea gracias por vuestra atención aplausos 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 bueno pues gracias gracias al colegio por también darnos la oportunidad a a los pequeños servicios de prevención como se nos ha presentado para poner nuestros puntos de vista yo formo parte de un grupo de empresas entre las que hay un servicio de prevención que se llama Prevencife y Prevencife está dentro de la asociación ASPA Madrid que forma parte de la federación como sabéis si no lo sabéis pues yo os lo cuento hay tres patronales dentro del sector está la patronal de los sociedades de prevención está ANEPA y está ASPA en ASPA hay unos 271 servicios de prevención y en Madrid en ASPA Madrid hay unos 19 entre 19 y 20 fluctúa ¿no? con los últimos cambios pues se prevería una mayor bajada de socios pero sin embargo se ha mantenido hay cierta estabilidad ¿no? entonces hacer de esos 800 que comentaba en la presentación y que se han ido a 375 así pues parece que bueno que a nuestra asociación concretamente o a la federación no les ha afectado tanto bueno pues vamos a empezar anterior quería exponer una serie de informaciones en cinco bloques la primera es hacer una pequeña síntesis después hacer un pequeño repaso a la breve historia de la prevención desde el punto de vista del sector analizar el mercado y hacer una proyección de lo que puede ser el mercado en el futuro y algunas tendencias de medio plazo que vemos en primer lugar en relación a las incidencias de estos cambios y hablando del resumen digo planteo pero en realidad forma parte es el resultado de de opiniones de otros compañeros de la asociación lo que lo que vengo a recoger y es que en lo que podemos llamar el ámbito profesional o técnico preventivo hay una cierta mejora en los criterios de actuación ya se ha dicho pues que hay una guía de interpretación pero sigue que ha habido muchas lagunas muchas veces los técnicos tienen dudas de qué es realmente lo que hay que hacer hasta dónde se puede llegar qué es lo que no hay que hacer sin embargo empieza a haber criterios de interpretación cuando se piden hacen consultas vinculantes por ejemplo a la inspección de trabajo pues hay mucha reticencia y sigue habiendo entonces esas lagunas que hay que resolver en algún momento otro aspecto relacionado con los cambios normativos que ya se dieron hace tiempo es una esperable mejor cualificación de los técnicos en las nuevas proporciones de técnicos y esto es algo también a valorar muy positivamente luego hay una mayor disposición o va a haberlo o ya está habiendo una mayor disposición de recursos materiales como consecuencia de estas exigencias que se están haciendo a través de la orden TIN y eso probablemente mejore también el ejercicio profesional hubo una regulación de relación con la subcontratación que fue un cambio normativo importante dentro del sector de la construcción y yo creo que también ha contribuido a que haya una mayor calidad en los servicios que se presten en ese sector y se prevé esto lo pongo también en letra pequeña una participación de los servicios de prevención en la formación de los empresarios que probablemente también facilite como decía el compañero que se ha dado a sepello una mayor cultura preventiva y un acercamiento a lo que es la prevención en cambio en el ámbito empresarial sectorial lo he denominado así en esa categoría para entendernos pues claro las cosas ya puede que no sean tan positivas porque va a haber una elevación en los costes de inversión va a haber un incremento en los costes de gestión luego veremos por qué o cómo lo vemos va a haber evidentemente una reducción del mercado que ya lo está habiendo y luego hay un proceso de reconfiguración del sector un poquito alborotado en este momento que no sabemos si será positivo para el global de la prevención o tendrá en fin aspectos críticos o criticables entrando en el detalle de todo lo que os comentaba en primer lugar algo de lo que siempre hablamos en esos en esos discursos circulares que nos planteamos los profesionales cuando nos reunimos pues hablamos cosas como eso los errores iniciales de diseño de la puesta en marcha de la ley que ya se reconocen en la estrategia y que luego en la ley 54 se corrigen por ejemplo diciendo vamos a integrar la prevención aquí se ha estado comentando por José Luis mejorando la integración y eso en cierta modo es una lenta mejora de criterios de actuación yo diría al instituto que cuando apareció la guía de integración que se recogía con una gran expectación vimos con sorpresa que cuando se entra al detalle de cómo elaborar un plan de prevención nos quedamos en la mercería ¿verdad? bueno esperábamos ir un poco más allá pero se da el criterio es un ensayo muy bien hecho en mi opinión está muy interesante en relación al real decreto 688 también se le dio una buena acogida porque estamos hablando ya del 2005 ya habían pasado muchos años en el sector y se establece esa diferencia entre las sociedades de prevención y las mutuas en su función de exclusivamente gestora de la seguridad social y esto fue un punto de partida interesante hacia la libre competencia desde nuestra asociación habíamos iniciado una serie de demandas a nivel del tribunal de la competencia a nivel de Europa que siguen en marcha por cierto porque esa situación era insostenible para un sector y que se sentía perjudicado pero sin embargo este decreto empieza a facilitar esa libre competencia también hubo un convenio colectivo en el que las tres patronales llegaron a poner de acuerdo para establecer un punto de referencia común otro hito importante fueron la estrategia y el objetivo dos que ya conoceréis mejorar la eficacia y calidad del sistema de prevención en especial el énfasis en las entidades especializadas en prevención esto tuvo muchas implicaciones el objetivo era la calidad en nuestra asociación el objetivo siempre ha sido ese entre otros hemos hecho y ahora no da tiempo a detallar en qué cosas hemos participado y qué iniciativas hemos tomado en esa línea pero se han hecho muchas iniciativas aparte de los cuatro congresos algunas publicaciones que están disponibles en la página web etcétera bueno pues derivado de esa estrategia y del decreto 337 aparece la orden TIN que elevan los costes de inversión como comentaba antes considerando eso como un aspecto que no es positivo obviamente del punto de vista empresarial y los incrementos de costes de gestión nosotros hemos llegado a un acuerdo con una de las distribuidoras importantes en España para bueno pues comprar algunos de los equipos que todavía no se disponen los servicios de prevención pero se disponen ya de muchos obviamente la valoración que hemos hecho de todo el equipamiento es de unos 30.000 euros por cada equipamiento básico esto es la inversión mínima que si un servicio de prevención se pusiera en marcha ahora mismo que me parece que no ocurre tanto tanto animado ahora para ponerlo en marcha serían unos 30.000 la inversión más o menos que convencionalmente se tienen hechas es en torno a unos 10.000 12.000 euros porque claro luego hay una serie de elementos que son muy caros como el tema del equipo de vibración los calibradores etcétera de vibración y una serie de equipos por eso entendemos que va a haber una elevación necesaria de costes de inversión por parte de los recursos materiales que hay que de los que hay que disponer y hay un incremento muy importante de costes de gestión en el apartado de la utilización de esa plataforma en la que hay que informar de todas las actividades que se tienen que se tienen concertadas etcétera estuvimos en las reuniones de puesta en marcha de esa plataforma se nos pidió opinión a Aspa y a las otras patronales yo creo que fue insuficiente ese primer debate inicial y salió como ha salido por otra parte hay otros aspectos como por ejemplo la reducción del mercado en el tema de prevención 10 que está saliendo no es un es decir es un programa que despierta recelos desde el punto de vista empresarial en algunos servicios de prevención y en otros pues no lo tienen claro realmente la eficacia que ha tenido prevención 10 ha sido muy pequeña además es decir el número de empresas que se ha acogido a esto ha sido pequeña y se está sin embargo se está promocionando y puede tener sus aspectos positivos como antes decíamos a través del instituto nacional se están negociando efectivamente que los servicios de prevención formen a esos empresarios esto no sabe cómo interpretarlo hay quienes dicen nos están metiendo en algo que va en contra nuestra de nuestros intereses pero la situación está así por otra parte hay este borrador de guía de elaboración del plan de prevención que todavía no ha salido que saldrá parece ser dentro de poco y que parece que mejora en parte los criterios de actuación de los SPAs y de los propios empresarios aunque es un documento yo creo que al final muy técnico es más entendible por los que estamos más cercanos a la experiencia profesional bueno ¿cómo decir lo que está corriendo el sector? pues es difícil hay muchas anécdotas ya se ha comentado ahora la reducción del número de servicios de prevención y todos los días estamos recibiendo llamadas intercambiando los mails oye a ti cuándo te han ofrecido oye este porque no sé qué le decimos a tal no sé en fin hay unas muchas operaciones de fusiones compras pero si esto no es nuevo yo empecé en el 2001 y empezamos al poco tiempo comprando un servicio pequeñito y un poco más allá de unos meses intentando fusionándonos con otros que luego no pudimos hacerlo o sea que quiero decir que son cosas que han ocurrido ahora me gustaría presentaros algunos datos que detectamos en el mercado si vamos a las fuentes estadísticas que son comunes para todos vemos que en el 2003 había un dato que decía que aproximadamente el 73% de los eligen como modalidad de organización de la prevención el SPA en el 2007 en cambio por el sistema la metodología de la estadística la cosa es más difícil de valorar porque bueno las entrevistas estas eran a trabajadores hablaban de un 22% pero el 30% no sabe pero bueno era más complicado pero en fin quedémonos con ese 73% y en otro en otra zona que estudiamos que es una muestra más o menos representativa que es la zona de Griñón Parla vimos que y esto si es coherente con lo que se decía en el 2003 había entre un 77% y un 88% este es un un estudio que se hizo y que tiene la validez que tiene es una cosa anecdótica si queréis pero que tiene cierta coherencia con otros datos en empresas siempre de menos de 50 trabajadores en este mismo estudio nos encontrábamos con algo curioso y era que la evaluación efectivamente decían que estaba realizada en un porcentaje muy alto pero cuando se les preguntaba ¿quién llevó a cabo la evaluación? entonces los servicios de producción ajeno lo habían hecho en un 50% y había otro dato de difícil interpretación o sea técnicos independientes asesorías gestorías técnicos propios sabemos que hay técnicos independientes actuando sabemos que hay una corriente profesional que apuesta por la actuación de técnicos independientes y lo sabemos porque está en los foros y porque los técnicos nos vienen a veces a ofrecer fórmulas de colaboración o sea es decir que incluso algunos servicios de prevención entran al juego hay que decirlo bueno en aquel estudio también se decía que la vigilancia de la salud tenía esa cobertura cosa que también es un poco discutible pero en fin estos son datos que están ahí y ahora me gustaría hacer un análisis compartir con vosotros un análisis en relación a los servicios hacia los que damos o daremos los servicios de prevención ajeno tipo de servicios profesionales que daremos en función del número de trabajadores de las empresas a las que son nuestros clientes lo primero que habría que hacer es una una discriminación entre el número de trabajadores las demás de 500 entre 200 500 o poniendo allí los límites en 250 por aquello que dice la ley entre 50 y 200 225 50 esto es una segmentación que maneja la estadística el DIRCE y otras estadísticas oficiales luego por debajo de eso estarían los autónomos que representan una importante número de trabajadores y luego están los trabajadores relacionados con la administración donde los servicios de prevención también tenemos un campo un mercado y luego en cuanto a servicios pues he diferenciado las especialidades técnicas de la vigilancia y la salud y de una tercera opción que es la autogestión o sea los recursos propios u otros es decir le llamemos entre comillas así y entonces en esta transparencia vemos que por encima de 200 o 250 es decir las barras de azules representan el número el volumen de trabajadores aproximado que hay porque esto del número de trabajadores que hay ahora mismo es muy complicado saberlo y además esto fluctúa es muy dinámico pero probablemente nos quede nos quede una parte importante de vigilancia a la salud como se ha dicho en los empresas de más de 250 con servicios de prevención propia lógicamente algunos ya tienen sus propios sistemas y médicos etcétera unidades básicas de salud pero otros recurren a los servicios de prevención ajeno será es más dudoso y lo están siendo ya las especialidades técnicas con las que sí se colabora sobre todo en higiene y en algunas otras cosas puntuales relacionadas con la ergonomía o con la psicosociología cada vez más ahora en la franja intermedia porque por debajo de uno a cinco trabajadores están los autónomos y los trabajadores pertenecientes a la administración donde va a haber muy poco campo de actuación en la franja esa intermedia siempre quedará pues evidentemente la vigilancia de la salud como hemos dicho entre 50 y 250 aproximadamente si habrá un cierto campo para las especialidades entre 25 y 50 primero hay menos trabajadores pero también se cotará el campo de las especialidades técnicas entre 10 y 25 probablemente cada vez más a medida que esta cultura de la autogestión empiece a avanzar y luego pues igualmente las empresas entre 5 y 10 y 1 y 5 esto habría que valorarlo pero lo que quiere decir esta proyección es que el campo el campo de actuación de los servicios de prevención ajenos va a ser cada vez más pequeño o está siendo está siendo cada vez más pequeño y la orientación de todo el sistema va hacia ahí evidentemente entonces y por último me gustaría dejaros algunas ideas de lo que podrían ser las tendencias en sector a medio plazo porque largo quién sabe pero bueno evidentemente el concierto de especialidades técnicas en sectores con mayor riesgo será donde haya más actividad de los servicios de prevención más actuaciones técnicas especializadas hablamos de efectivamente como se ha dicho algunas evaluaciones específicas ergonómicas algunas psicosociales etcétera higiénicas en algún caso que son complejas protagonismo de la vigilancia de la salud y de la promoción de la salud que es algo que todavía está en muchos casos y para los servicios de prevención ajenos sobre todo porque las sociedades de prevención si hacen más actuaciones en ese campo todavía está muy por desarrollar y habrá una reducción del número de entidades acreditadas obviamente pero además de todo esto hay algo que no está recogido pero que es algo de lo que continúe este debate y es habrá que repensar si uno se queda en el sector cuál es el modelo de negocio es decir el modelo de iguala es un modelo que no funciona es un modelo que extiende a no tener sentido los servicios de prevención siempre nos planteamos y el segundo año que hay mucho que hacer pero todavía eso no ha evolucionado internamente dentro de las empresas y es algo a lo que habrá que poner en fin dar solución y bueno nada más hasta aquí y luego si tenéis alguna pregunta pues hablamos vale gracias gracias Gracias. 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 Yo, vamos, no quiero hacer más resúmenes de lo que se ha dicho y, como dicen los ingleses, the floor is yours. Podéis hacer las preguntas que queráis. Y dejándole cinco minutos a José Luis para que nos explique lo de la guía. ¿Se me oye? Bien. El Real Decreto mandata al Instituto que haga una guía sobre efectos prácticos, cómo simplificar, entre comillas, el plan de prevención, la evaluación de riesgos y la planificación. Bien. No sé quién de los ponentes ha dicho que la guía de integración de la prevención del Instituto no está de la que estoy hablando. Tenía la ventaja de que era muy explicativa de lo que era la integración, pero que el plan de prevención lo había reducido a una mercería. Es verdad. Pero es verdad porque en el Instituto, al menos yo, tengo un tremendo miedo al corte y pega. Tremendo miedo al corte y pega. Pero, como esta vez nos obligan a hacer algo que es la simplificación de los documentos, no tenemos más remedio y hemos hecho algo que sí puede hacerse con el corte y pega. Y es un plan de prevención. Esto va no para una empresa que se acaba de crear, sino para empresas que, obviamente, estén ya en marcha. Un plan de prevención, incluido la descripción de las funciones de las distintas unidades organizativas de la empresa. Muy concentrado, en muy pocas páginas, que sí se puede hacer si se tiene sentido común. Como no es extraordinariamente normal, por eso me daba miedo el corte y pega, que sí se puede hacer un corte y pega, pero que tiene trampa. Porque, como este plan de prevención y estas funciones las firma del empresario, pues, evidentemente, si dice que un supervisor tiene estas funciones y que ha sido formado e informado y hay constancia de lo mismo, pues, se responsabiliza ese supervisor, él y toda la empresa. Pero, si se crea un corte y pega, hay un corte y pega. Y luego, para la parte de evaluación y planificación, hay una serie de tablitas, pero no importan las tablitas, estas sí que no son de corte y pega, lo que sí importan son los trucos que hay. Bueno, y para que nos entendamos, quiero decir, y están puestos como un anexo, como quien no dice nada, están allá, dice criterios para la simplificación y, por ejemplo, habla de la utilización de la apreciación profesional como método de evaluación, reconocido en el artículo 5.2 del reglamento de los servicios de prevención, si no recuerdo bien, y que, evidentemente, utilizada con sentido común, digo, hay cinco criterios de simplificación, este es uno, utilizado con sentido común, sirve para simplificar la documentación y la prevención de hecho. Un ejemplo. No debería, como somos pocos lo puedo decir, no debería haber más que una decisión como toda evaluación para cualquier cosa que signifique una mejora. Para mejorar una situación, no tengo que probar que es necesario mejorar la situación. No sé si me explica. Lo que ya lleva fuera un montón de cosas. Que conste que, como he dicho antes, la curva de Gauss de los inspectores puede encontrarme con un inspector que me diga, no, no, es que usted ha decidido mejorar esto, pero ¿dónde está la evaluación que diga que lo tiene que mejorar? No, mire, es que me da la gana mejorarlo. Y no tengo que probar para mejorar. Para no mejorar, tendré que probar, etcétera, etcétera. Por cierto, que he oído de las cosas que ha dicho nuestro colega de SPIO, una de las cosas que nos tiene muy asustados es la inversión de la carga, de la prueba, en la ley reguladora del orden jurisdiccional. Eso podría ser, no es posición, es decir, ha sido dentro de la administración, quiere decir, no está defendido ni mucho menos por trabajo. Y eso podría ser muy peligroso. Con esto acabo con la guía de simplificación, porque lo tengo que hacer simplificadamente. Y solo quería que añadir una cosa, porque lo he oído varias veces, y es la siguiente. ¿Cuál es el problema del mercado de los servicios de prevención? De que tal como fueron apareciendo y como se hicieron las cosas, se entró en lo que podíamos decir una espiral logarítmica descendente marcada hacia la nada por la actuación de pequeños servicios piratas que obligaban incluso a los servicios de prevención con buena voluntad a bajar precios para subsistir en, como digo, una espiral logarítmica que nos lleva a un agujero negro de destrucción. ¿Vale? Eso estaba más claro que el agua. Y se pueden hacer dos cosas. Una ya está hecha. Es decir, oiga, mire, con los 30.000 euros que cuesta el equipamiento mínimo, con los tres técnicos y con unos ratios que son más o menos acertados, muchos de estos tendrán que desaparecer por narices. Si ASPA tiene 270, si ASPREM tiene 20, por decirlo de alguna manera, pues eso nos pone en 290 y han desaparecido o están a punto de parecer un montón de esos de los que hablamos. Pero además, y eso es lo que resulta absolutamente fundamental, y como tengo una representante de la Comunidad Autónoma de Madrid, y lo mismo diría, sobre todo en Cataluña y Andalucía, que son los masivos acreditadores de servicios de prevención ajenos, pero más de que acreditadores sobre quien cae la responsabilidad de controlar la actuación de los servicios de prevención, es que más que una cuestión de precios, porque si aumentan todos los precios, se hace la acción más eficaz y desaparecen los que tengan que desaparecer, la empresa puede sustituir perfectamente, es una actuación de control, porque si el primer filtro de tamaño inicial lo pasa en X, siguen podiendo dentro de estos X haber rarillos, que si no son detectados y tomadas las medidas oportunas, podemos entrar otra vez en lo mismo, mientras que si, aunque haya reducción, los que operan, operan con una mínima calidad, pues tendrán los beneficios que tengan, y habrá una competencia normal. Muchas gracias, José Luis. ¿Alguna pregunta? Adelante. Te identificas, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Pablo Palacios, y soy técnico superior de prevención de riesgos laborales de una sociedad de prevención. Quería consultar en general a todos los ponentes qué puede hacer un servicio de prevención ajeno, además de las actividades que realiza normalmente, digamos, para ampliar su negocio. Porque, por ejemplo, una empresa constructora, estamos acostumbrados a ver que han ampliado o han diversificado su actuación, pues en energía, en servicios, etcétera. Pero un servicio de prevención, además de lo que es realizar la prevención, las cuatro especialidades, podría asumir algún tipo de servicio adicional, pues un poco para aumentar, quizá, pues esos beneficios, o ese riesgo que vemos, que nos acecha, ¿no?, a este sector empresarial, ¿no? Hay ejemplos, por ejemplo, de servicios de prevención que asesoran a empresas para obtener certificación OSAS, por ejemplo. Digamos que eso sería como un negocio adicional al negocio tradicional de un servicio de prevención ajeno. Y, por otro lado, me gustaría saber si, dentro de la legislación, existe algún impedimento para que este sector pueda diversificar su actividad. Es decir, no voy a pedir que un servicio de prevención ajeno pues se ponga a vender naranjas, evidentemente, porque no tiene que ver. Pero sí que puede haber actividades que puedan sumarse a las actividades tradicionales que un servicio de prevención ajeno desempeña. Gracias. Sí. Aquí lo que sí que es cierto, como tú dices, por ejemplo, incluso en OSAS, pues puedes encontrarte con el problema de que las empresas adquieren en medio ambiente, en calidad, y tú, pues, estirando, estirando, solamente puedes llegar a prevención. Con lo cual, pues, ahí tienes una baza que estás perdiendo, ¿no? Entonces, sí que es cierto que el problema es que por ley se dice que el objeto social es actividades preventivas de la ley. Entonces, eso, pues, corta bastante otras cosas que, bueno, en principio no tienen por qué ser ilegales ni van contra la salud de nadie, pero, claro, ahora mismo el objeto social es ese, está bastante cerrado, ¿no? Yo creo que sería bueno que se pudiera abrir algo más. No está muy claro por qué una empresa solamente tiene que hacer una sola actividad, ¿no? Porque no puede diversificar algo más siempre que no entre. Por ejemplo, pues, como hemos comentado, el control de la IT está claro que no. O auditoría está claro que tampoco porque sería juez y parte, ¿no? Pero otro tipo de cosas relacionadas con la prevención o con, bueno, lo que pasa es que, bueno, no sé si quieres añadir algo. Sí, yo creo que hay un límite muy importante que puede ser las vinculaciones. Es decir, esos primeros, es un límite, ¿no? Por otra parte, la otra cuestión es lo que decía el compañero, es decir, hay actividades relacionadas con que no están dentro de, a lo mejor, del concierto porque uno no tiene concertado con determinada empresa nada, sino simplemente la formación o algún estudio ergonómico. Nosotros nos están pidiendo, por ejemplo, mucho en empresas medianas. Estoy hablando, bueno, medianas, estamos con un caso de 800, otro de 150, etcétera, ¿no? Varios así. Nos están pidiendo cosas que ellos tenían asumidas en la prevención con un técnico con tres especialidades, la vigilancia de la salud externalizada, pero empiezan a haber carencias. Llega un técnico con más formación, con más, otra visión más global, más madura de lo que es la prevención y empieza a darse cuenta de la cantidad de carencias de las cosas que ellos han hecho, cosas muy vinculadas a sensibilización, muy vinculadas a formación, muy vinculadas a problemáticas concretas que se han ido dejando de lado y que cada vez la dirección es más sensible y más consciente de que hay que hacerlas. Y esas son las actuaciones técnicas específicas o especializadas en las que nosotros estamos entrando ahora en decir que no pasaron al SERPA probablemente porque son actuaciones digamos al margen de. Y luego hay otra cuestión que nos está pasando en algunos servicios de prevención porque cada servicio de prevención tiene una historia distinta. Por ejemplo, en nuestro caso procedemos del campo de la formación y la consultoría pero hay gente que procede del ámbito de la medicina y del sanitario. Entonces, lógicamente, esos recursos de forma muy importante quedan inutilizados a partir de las 2 de la tarde o de las 12 de la mañana muchas veces y a partir de ahí bueno, pues tienen otra actividad lógicamente con otra relación social a lo mejor o tal. En fin, y es por ahí por donde se están encontrando las alternativas. Aquí sí. Sí que es cierto por ejemplo que aunque ahora casi todos los SPS hacemos por ejemplo autónomos hacemos alguna actividad para autónomos. Hace años por ejemplo o sea, si tú te coges la ley estrictamente tampoco podríamos. pero ¿quién va a hacer mejor el examen de salud de un autónomo que le dice ferrovial ACS quien sea que si no lo trae no entra en la obra? Mejor que un médico del trabajo de un SP ajeno seguro que no se lo hará nadie. Entonces, bueno, ahí digamos que nos hemos tirado un poco al río y por ahora parece que no hay problema. Luego habrá otros que se tiren al río con cosas que no cuadran y ahí es donde seguramente pues habrá más recorte de ello porque pero bueno sí que pasa a veces esto y realmente es un problema porque claro, una empresa ya antes se ha comentado dices segundo año a ver que le hago pero es que en el año 11 que le voy a hacer o sea en el año 11 ya me dirá que lo tiene todo entonces bueno no estaría de más que siempre que sean vías que no entren en contradicción con la actividad principal y que no vayan en contra de la salud de nadie pues sería bueno que se pudiera abrir algo más yo quería añadir solo una cosa porque la pregunta si yo soy un servicio de prevención y trabajo para que usted no tenga problemas de accidentes y enfermedades personales y ya no tiene trabajo para dejar de tener trabajo ¿de acuerdo? este es un planteamiento que aparentemente uno puede hacer eso a lo mejor yo desde luego no lo veré pero es posible que pudiera llegarse a una dijéramos exponencial decreciente de trabajo y llegar a una asíntota bien que conste que la situación actual de exclusividad de no haga usted esto no haga esto se está pagando justos por pecadores por abusos brutales que ha habido anteriormente y que conste que la el tratamiento de las vinculaciones fue puesto en la mesa que preparó esta reforma normativa y no hubo manera de concretar nada por la diversidad de opiniones que había incluso dentro de los grupos ya no entre grupos sino incluso dentro de los grupos ahora sin que sea ni mucho menos lo voy a decir una opinión institucional ni muchísimo menos y además precisamente a lo mejor el colegio en general es el mejor sitio para decirlo pero igual si uno ve como la cosa esta que llamamos prevención ha pasado de una prevención de accidentes puramente técnico y máquinas a una prevención donde se metió la higiene olvidémonos de la medicina que era la parte inicial de todas a una prevención que te dice tienes que hacer algo de ergonomía y psicoseciología pero cuáles son muchos problemas que hay en las empresas que es la necesidad de vaselina en las relaciones laborales en donde cada vez más hay problemas de todo tipo verdaderos o provocados dentro de la negociación colectiva y teniendo en cuenta que los servicios de prevención tienen teóricamente como misión tocar temas que liguen todos y por lo tanto también la ergonomía y psicosecología y por lo tanto que tienen perfectamente derecho a tratar o ser eficaces en temas tales como las buenas relaciones laborales el absentismo los métodos de negociación en esta materia y en realidad en condiciones de trabajo en toda la materia que se relacione con esto que es prácticamente todo excepto salarios pues sí que pueden tener sí o no pero si se les ocurre o a los que se les ocurra girar hacia este papel real que además sí tiene yo conozco muchas empresas que uno de los primeros problemas que te dicen dentro de la administración también es las relaciones con los trabajadores eso es tremendo hay personas que dicen esto porque lo será o no no sé no quiero saberlo pero toda esta serie de cosas me parece que son que pueden ser una excelente oportunidad y una sola observación y con eso me callo que he hablado mucho un empresario en relación a la prevención y en relación en general a todo lo que sea condiciones de trabajo excepto los salarios normalmente ¿cuáles son las cuatro cosas en relación al procedimiento de consulta y participación? que es ¿a quién tengo que consultar? ¿sobre qué? ¿cómo y cuándo? eso el 90% de las empresas que no excepto las más grandes no tienen ni idea y tienen un montón de problemas porque no tienen ni idea de cómo evitarse problemas es decir creo que sí puede haber un papel importante de los servicios de prevención a condición de que mezclen lo técnico y lo no técnico y se ajusten mucho a los problemas reales que uno ve que tienen las empresas bueno solo no sé si nos extendemos mucho en esto pero quizás te suene también pero otro caso típico los prelaborales en construcción ¿quién los va a hacer mejor que un SP ajeno? claro si tú te coges la norma como es prelaboral todavía no hay contrato todavía no es trabajador por lo tanto ley de prevención fuera pero claro hay un convenio colectivo que lo pide ¿quién se lo va a hacer mejor que un médico del trabajo? y bueno ahora tenemos otro caso curioso que es trabajadores que para que les contraten los que tengan suerte en el sector de la construcción incluso alguno de ellos con la promesa quieren que hagan formación de FLC pero es una persona que está en paro igual si está en paro no es trabajador por lo tanto ley de prevención fuera entonces ¿quién se lo va a hacer mejor también con ajeno? pues aquí uno se tirará más al río y otro menos pero sí que hay cosas que bueno pues parece que no sea malo que se hagan pero bueno eso ya cada uno tendrá su vara de medir además porque sabes que si te pillan haciendo un curso para alguien en paro te puede caer una sanción bien gorda con lo cual ya se da cuestión de que cada uno valore que hace oye me acabas de decir una cosa que me ha me ha sugerido una idea cada vez más en los convenios colectivos tanto de empresa como sectoriales el capítulo dedicado a la seguridad y salud en el trabajo va creciendo y teniendo más importancia yo no sé si los servicios de prevención ajenos pueden colaborar con la empresa o con la asociación empresarial que hace que negocia el convenio colectivo para redactar bien claro y preciso el capítulo del convenio dedicado a la seguridad de los del trabajo no sé si eso estaría dentro de esas actividades que podréis hacer o no no tengo ni idea pero creo que es un sitio donde porque efectivamente vosotros sabéis lo suficiente como para poder asesorar incluso a lo mejor a las dos partes en cómo se tiene que recoger en un convenio colectivo lo relacionado con la seguridad del trabajo yo sí que creo que para grandes empresas un poco la idea es eso ir hacia la consultoría en temas que puedan tener que ver con la prevención lo que ocurre es que bueno claro para pequeñas empresas pues te dirá que si el año pasado te pago 200 este año 150 porque ya estaba hecho esto y ya estaba hecho lo otro ahí es donde tenemos más dificultad ¿Alguna pregunta más? Adelante ¿Quién es? Perdón Antonio Acar soy ingeniero industrial y hago planes de seguridad y salud laboral sobre todo para instalaciones instaladores normalmente son en entornos de la construcción y a mí el último plan que he hecho en febrero me sorprendió que en vez de ejemplares en papel para tener pues la dirección el coordinador de seguridad y salud los trabajadores me dijeran que era suficiente el formato electrónico y que con eso valía entonces yo digo si ya cuesta que se lo lean que no me creo que se lo lean si además lo que ven es un CD eso para que vale yo he dicho lo que he dicho sobre la necesidad de control esto ocurrió en el instituto regional me acuerdo cuando llegábamos los tochos eso efectivamente de pleno de seguridad y salud me dijeron en un momento que terminó oye traerlos en digital porque claro allí tenía su explicación es que no nos podemos leer porque mira estamos archivándolos almacenándolos y tal traernos en digital ocupa menos y nos cae menos problemas pero claro eso es la institución de ese registro para el uso efectivo del plan y su contenido tenerlo de forma digital pues a lo mejor es menos operativo porque yo o sea ahí creo que si quien lo recibe prueba que no puede leerlo pues entonces te podría pedir que lo des en papel y si no que le des tú un soporte digital para que lo pueda leer exacto el portátil decir oiga yo no tengo esto usted tiene que dármelo de forma que yo pueda consultarlo con lo cual como no lo tengo o me lo dan papel o si no me da pero bueno y esto también llevaría a otro tema todavía más peludo sobre todo en obras cuando tenemos algún trabajador chino en fin luego ya ese es otro tema también peludo que hizo oiga yo es que este señor no se entera de nada pues a ver quien se lo traduce al chino para que entienda las instrucciones en fin eso es otro tema complejo también yo he evitado decirlo pero ya estamos revisando la guía del instituto sobre construcción que tiene n problemas muy gordos de interpretación ha habido una sentencia tremenda de la Unión Europea en Italia en relación con Italia y digo que se está revisando la guía de construcción hay muchos temas delicados pero un par voy a centrarme en uno para no tremendo que viene de una sentencia pero para que nos entendamos su aplicación España viene a decir que esto de obras con proyecto y sin proyecto ni de bromo por lo tanto no existe esto de con proyecto y sin proyecto toda empresa donde haya concurrencia ahí se le aplica el 1627 quiero decir que en el ámbito de la construcción ahora va a haber mucho movimiento entre otras cosas porque ya está habiendo mucho movimiento empezando por la subcontradación y ahora con la revisión de la guía por cierto que en relación a las ETT y construcción el 5 de abril salió la resolución esa a la que te has referido solo que el sector de la construcción se ha puesto de acuerdo para decir que la construcción sigue siendo un sitio donde no pueden operar las ETT a base de decir que prácticamente todos los puestos son de un riesgo terrible bien fuera de las ironeas y hablando de la documentación sobre el plan o cualquier otro tipo de documentación que pueda pedirse en un futuro yo creo que una herramienta que de momento es una pesadez y es lenta y tiene como es el SERPA y que tiene de momento la información que tiene en el futuro tendrá dos virtudes y a veces un inconveniente primero cada vez que se tendrán que introducir los datos pues que sean necesarios informáticamente más allá de lo que diga la orden ministerial estos son y los programas informáticos de las empresas funcionan ya con esto etcétera y esto podrá en el futuro irse haciendo extensivo a otras cosas y eso será una ventaja para los que tengan que dar la información sabiendo que podrá ser utilizada incluso el empresario podría acceder a la de su empresa sin tener que recibirla aunque sea por formato electrónico y cuál es la desventaja la desventaja es que la comparación y la estadística interna va a retratar a todos los que suministran información va a retratar tremendamente a los suministradores de información porque claro si una determinada visita de un determinado tipo sistemáticamente ahí cuesta el doble que aquí y eso se pone en manifiesto o mil cosas más pues eso se apreciará no ahora ni el año que viene ni el otro pero esta es una herramienta de mucha utilidad práctica y de mucha utilidad para el control alguna cuestión más pues en el piso de arriba está la cafetería y tenemos una copilla para acabar la jornada Hola buenas tardes soy Raimundo Bustamante y trabajo en Asepello quería hacer una pregunta a la representante de las administraciones autonómicas en relación con la diversidad de legislación que hay en la ponencia que nos ha hecho hacía referencia a que en la consulta de las partes estaban muy interesados en defender el punto de vista de las comunidades autónomas existe ese mismo interés por parte de las comunidades autónomas de establecer criterios únicos yo en las funciones que tengo actualmente trabajo mucho con empresas de ámbito nacional y buena parte de sus preguntas es dime qué hay que hacer en Murcia o dime qué hay que hacer en Galicia para dar de alta o para hacer determinado tipo de actividades relacionadas con la prevención de riesgos laborales entonces buena parte del que hacer cotidiano de empresas que están implantadas en varias comunidades autónomas es enterarse de qué es lo que tienen que hacer en cada uno de estos sitios ¿hay una tendencia a unificar o es una tendencia divergente y que cada uno va a ir por libre? Bueno pues en principio en principio la tendencia es a unificar pero bueno este es el primer contacto como has tenido así en grupo de trabajo y habéis visto los resultados pues que si hay mucha disparidad de opiniones y en muchos temas todavía no hemos logrado acuerdos entonces no sé en otros ámbitos más amplios lo que podría pasar de momento estamos atajando este y ya veremos en función de cómo resulte pues iremos ampliando otros grupos de trabajo o no pero vamos en grupos de trabajo hay en la comisión nacional hay un montón de grupos de trabajo en el que participan las comunidades autónomas en distintos temas y ya están trabajando en ello pero en los ámbitos en los que me ha comentado todavía no han empezado pero en principio la tendencia es que que se unifiquen si es consciente del problema si es consciente